Graciela Nocera, Presidenta de la Asociación Miastenia Gravis de Rosario, un gusto que esté en el programa. Igualmente para mí, que siempre nos tengan en cuenta y nos inviten para poder seguir difundiendo esto que es tan importante para la comunidad. Bueno, no frenás durante todo el año, ¿no? No, para nada. Si bien el Día Mundial de la Miastenia Gravis es el 2 de julio, pero pateás, como se dice, la calle todo el año, ¿no? Hay múltiples actividades, con todos los sectores, en todos lados, digamos. Sí, porque yo siempre digo lo mismo, el paciente que tiene Miastenia Gravis no tiene solamente el 2 de junio, lo tiene todo el año. Con lo cual hay que trabajar todos los días del año y a toda hora. Entonces la consigna es, trabajemos todo el año para que en el 2 de junio y durante todo el mes de junio, podamos intensificar esa difusión, las actividades, las charlas, las conferencias. Pero indudablemente hay que profundizarlo en ese mes, pero todo el año no hay que descuidarlo. Claro. ¿Y qué tiene planificado ahora, no? Ya pensando el 2 de junio, pero falta tiempo todavía. Falta tiempo, pero nosotros habitualmente cuando ya termina la actividad de junio de un año, empezamos a pensar para junio del próximo año. Indudablemente también tenemos actividades, independientemente de lo que es el mes de junio en sí mismo. Actividades como congresos, participación con otras ONG, trabajos con la municipalidad, con la provincia, en distintos ámbitos. Nosotros donde podemos estar, estamos presentes porque eso, justamente, el hecho de estar presente, la gente nos recuerda. Entonces, difundir en forma constante, en forma permanente, tanto a los profesionales como a la comunidad, como al mismo paciente y a los familiares y a su entorno, nos permite estar siempre presente en cada hogar, en cada profesional, en cada ámbito que tenga que ver con la salud también, ¿no? Y bueno, hoy no podemos hablar de política, o al menos política en cuanto a las elecciones de Santa Fe, porque hoy este programa sale grabado, sale hoy viernes, pero ya estamos en veda electoral, obviamente. Pero ahora, ¿se ha colado el tema de la miastenia grave en la campaña? Porque yo al menos no lo he visto, ¿no? No, no, para nada. No lo ha insertado ningún candidato o candidata. No, no. Además, yo soy un poco especial, por decirlo de esa manera, ¿no? Yo soy muy cuidadosa de no mezclar la política partidaria con lo que es la militancia nuestra. Claro. Que también hacemos política todos los días cuando estamos difundiendo miastenia. Según Aristóteles, todo es política. Exacto. Pero lo decían en el sentido de meter el problema en la agenda, ¿no? Así como se habla de producción, trabajo, incluso salud, pero la miastenia grave es como, incluso discapacidad, ¿sabes de dónde? Sí, nosotros trabajamos mucho con lo que tiene que ver con las enfermedades neuromusculares, con las enfermedades autoinmunes, con las enfermedades poco frecuentes o llamadas raras. Y, bueno, específicamente con todos los temas de discapacidad también. Y, como vos preguntabas, la miastenia grave es en la agenda. Y, bueno, yo calculo que la van a tener en la agenda en un futuro próximo, porque nosotros estamos presentes todo el año. Conocemos a todos los gobernantes y los políticos que se postulan. Ellos nos conocen a nosotros. Conocen nuestra labor cotidiana y lo que nos significa nosotros, el gran esfuerzo que tenemos nosotros para llevarla adelante todo el año. Sí, de hecho, vos has sido galardonada por la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, por el Consejo. Sí, así es. Por la Cámara de Senadores. Sí, yo galadones, distinciones y reconocimientos tengo muchísimos. Necesitaría una habitación para exhibirlo a todos. A ver, ese reconocimiento, ese cariño, ese abrazo al corazón, como digo yo, ese mimo al alma, es muy lindo porque es una forma de reconocer que alguien está haciendo algo por el otro. En la persona mía, como presidente de la asociación y con todos mis compañeros que de pronto no están siempre presentes, pero cuando hay alguna actividad importante me acompañan. ¿Por qué? Porque cada uno está enfrascado en su propia vida y es lógico. El paciente que tiene una patología severa no puede andar de un lado para el otro. El paciente que está bien, que tiene una vida con buena calidad de vida, trabaja, tiene su familia, tiene hijos. Y bueno, hoy por hoy tengamos en cuenta que esto es ad honorem. Yo hace más de 20 años que lo hago y llevar adelante una labor ad honorem conjuntamente con la vida privada de uno, con las cuestiones personales, no es para nada sencillo. Y bueno, justamente también acabamos de, entre comillas, ¿no? De perder la sede que teníamos, que era una sede prestada, como siempre. Pero estábamos en un lugar fijo que era Salta 1892 y digo, acabamos de perder, pero ya en realidad va a ser casi dos años. Sin embargo, esto nadie lo ha notado porque nosotros seguimos adelante trabajando. Bueno, aquellos que nos están viendo, que se quiera de alguna manera solidarizar con la causa, debería, ¿no? Me parece muy buena la idea. Si hay espacios para estar, no hablemos, mejor dicho, para tantas cosas. Sí, de todas maneras, bueno, siempre estoy bregando por conseguir algún lugar. Nosotros estábamos en un lugar estratégico, en Salta y Dorrego. Toda la gente que venía de otros lugares, de otras provincias, se bajaba en la terminal y le quedaba bastante cerca. Y bueno, también el que se dirigía de zona oeste, norte, sur, era un lugar casi a mitad de camino de todo. Para hablar del fenómeno en términos de números, para saber de qué estamos hablando. ¿Cuántos enfermos hoy hay en la ciudad de Rosario? Mirá, nosotros no tenemos estadísticas porque no hay estadísticas epidemiológicas a nivel estatal. Tenemos registros propios, pero creo que no es prudente pronunciarlos. En tanto y en cuanto que... ¿Cuánto da porcentaje de la población? Lo que pasa es que el paciente de miastonia es un paciente golondrina. Cuando está desesperado y necesitado y tiene toda la sintomatología, bueno, nos busca por cielo y tierra. Cuando, obviamente, le brindamos la ayuda, aunque haga tiempo que no nos vemos. Y cuando mejora su calidad de vida y ya puede volver a retomar sus actividades, es como que toma distancia. Algunos porque la actividad misma, bueno, le cuesta llevarla adelante o porque los chicos estudian, van a la facultad, los niños hacen su tarea escolar y los compromisos laborales que tiene el que puede trabajar. Entonces, se alejan. Y otros se alejan porque al sentirse bien es como que quieren tomar un poco de distancia también. Y yo lo comprendo porque de esa manera es como que el paciente, al alejarse un poco... Para dar vuelta a la página, digamos. Exactamente. Es como dar vuelta a la página. Es como decir, bueno, ya pasé esta etapa rebelde que tenía con la enfermedad, ahora estoy bien y me voy a dedicar a lo mío. No es que le quite importancia a la labor que nosotros hacemos porque cuando tienen un problema, a los primeros que nos llaman es a nosotros. Pero yo lo comprendo. De todas maneras, siempre pido muy gentilmente que nos acompañen. Porque si vos cuando estás en una etapa cruda de la enfermedad, crítica, cuando tenés una problemática, cuando necesitás el medicamento, cuando necesitás una derivación al médico, hacerte un estudio específico, nos buscás para que nosotros te ayudemos y te podamos orientar, acompáñanos el resto del año. Claro. Porque si no se nos hace tan difícil como al que no puede acercarse. Y pensemos que esto hay que trabajarlo todo el año por los que vendrán. O sea, sean o no nuevos, los nuevos de pronto van a necesitar una orientación más integral. Y los que ya tienen la patología desde hace un tiempo, que medianamente la manejan, cuando tienen algún problema especial, ya sea una gripe, un proceso infeccioso, un dolor de muela, una cirugía, y se acercan para pedirnos orientación. Bueno, también estamos. Es decir, que si estamos en todo momento, en las buenas y en las malas, sería bueno que la gente se involucre, se comprometa, se acerque y nos acompañe. Aunque sea de vez en cuando. No lo digo en forma sistemática. En cuanto al amistad comunicativo debería estar más... Sí, de todas maneras te digo que yo soy muy agradecida, vos lo sabés, y siempre lo reitero porque soy agradecida a la vida y agradecida a todas las personas que se han acercado durante estos más de 20 años que llevo en este camino junto con todo mi equipo de la asociación. Y nosotros tenemos una repercusión a nivel medios de comunicación muy importante. De hecho que a veces me da hasta un poquito de vergüenza tener que decir, no puedo ir. Esperame la semana que viene o el mes que viene, porque nos llaman permanentemente. Y bueno, en lo que respecta a la política partidaria, yo creo que ya el hecho de transitar este camino tan prolongado que creo que debe haber pocas instituciones, tanto locales como a todo nivel, que hayan transcurrido más de 20 años en una temática, creo que debe haber pocas. Y si las hay, no sé si tiene la connotación que tenemos nosotros que tratamos problemáticas de salud en la cual el paciente hoy está bien y dentro de una hora tiene un problema respiratorio o para movilizarse. Entonces jugamos con el tema de que el paciente esté bien y nos pueda acompañar. Y por consiguiente, si el paciente no está bien, tampoco contamos con la colaboración del familiar. Entonces se hace bastante difícil. A nivel oficial, hoy en Rosario, además de la institución de ustedes, si hoy uno padece ese problema, esa enfermedad, ¿qué hay? ¿A quién recurrir, mejor dicho? Bueno, nosotros tenemos pacientes que hemos becado y los hemos formado, que trabajan tanto en hospitales públicos como en la parte privada. Es decir, que no hay nadie que tenga que quedarse sin la atención. Pero es como, o sea, esto no se estudia como parte de la carrera de medicina, sino que es como una suerte de seminario posgrado que han hecho aparte. Claro, porque en realidad nosotros lo que instamos es que los médicos que les interese la temática se involucren y lo hemos logrado. No son muchos, pero son de excelencia absoluta. Van a hacer una actividad ahora, justamente el primero de junio. El primero de junio vamos a brindar la conferencia para profesionales, que son los médicos recién recibidos o los que ya están a punto de recibirse. Allí en la UNR, ¿no? Lo vamos a volver a hacer en la Facultad de Odontología. Odontología. Gracias a la odontóloga Darío Macía, que es el decano de la Facultad de Odontología. Y el año pasado no teníamos espacio para hacerlo en medicina porque estaba superada todo lo que era auditorios y capacidad física. Y bueno, lo hablé con Darío y obviamente al instante tuvimos el auditorio, que es espectacular, es una belleza. Y contamos con todos los medios tecnológicos que necesitemos y con todo el personal a nuestra disposición. Eso va a ser el sábado primero de junio, que este año en realidad lo adelantamos, porque todos los años lo hacemos más o menos a mitad de mayo. Y ahora te voy a contar por qué lo adelantamos. El sábado primero de mayo, entonces, va a ser para médicos recién recibidos, sábado primero de junio aproximadamente a las 15 horas. Va a ser más o menos de 15, 20 horas. Contamos allí con profesionales expertos. Yo siempre doy una parte de la conferencia. Y bueno, combinamos los distintos temas para poder hablar un poco de cada ítem de la miastenia. Y los médicos que van a dar la charla, algunos son de acá, otros son de afuera. Eso va a ser el sábado primero de junio en la Facultad de Odontología. Pero la inscripción va a ser a través de la Facultad de Medicina, porque acá es donde interviene extensión universitaria de la Facultad de Ciencias Médicas. Y allí es donde ellos lo que hacen es ser el nexo para que los alumnos o los médicos se puedan inscribir. Ya después, más cerca de la fecha, vamos a explicar cuál va a ser la metodología. El año pasado fue algo muy práctico porque lo hicimos por método guaraní, sistema guaraní, que ellos se inscriben por computación. Sí, más organizado. Más organizado. Y bueno, si alguno tenía algún inconveniente porque no podía ingresar al sistema, se lo ingresaba manualmente y se lo registraba en una planilla. De ese grupo que fueron, escuchá bien, 450 asistentes en la Facultad de Odontología con el nexo de extensión universitaria de medicina. Esos 450 salieron con nosotros a hacer las campañas durante todo el mes de junio. Puntualmente el 2 de junio que es el día de la miasteña. Bueno, este 2 de junio cae domingo. Entonces vamos a hacer alguna actividad a partir más o menos de las 10 de la mañana en Moreno y el Río, que está la calle Recreativa, y vamos a ver si lo extendemos hasta la tarde. Porque al mediodía tenemos un almuerzo del grupo íntimo de la institución con pacientes, los médicos y los voluntarios. Queremos que sea una gran convocatoria, desde aquí los instamos a ir, luego va a estar reproducida en nuestro sitio web con lanoticia.com. Y bueno, lo importante es el lunes 3 que hacemos la salida a la comunidad y vamos a estar en Córdoba y San Martín a partir de las 9 de la mañana hasta aproximadamente las 17, 18 horas. Eso va a depender de cómo nos trate el clima, ¿no? Porque no nos olvidemos que el 2 de junio, el 3, el primero de pronto se frío. Recuerdo el ánimo de San Pedro. Exacto. Muchas gracias por haber venido, Graciela. Gracias a ustedes por tenernos en cuenta. Esta es la remera que nos identifica siempre. Y bueno, este es el folleto informativo que todos los años entregamos. Nosotros lo que pedimos siempre es que el que no pueda acercarse por cuestiones de tiempo o cualquier otro motivo, desde su casa nos puede ayudar a través de las redes sociales a difundir la patología, a mostrar la remera, a ponérsela, porque tenemos una campaña que siempre vos nos ayudás porque te ponés la camiseta de miasteña. Y bueno, ayudarnos desde su casa difundiendo entre sus amistades o en los lugares que tenga cercano. El kiosco, la farmacia, la verdulería, su médico de cabecera, no siempre tiene que ser un hospital público. Recuerdo algo, la medicación es por ley gratuita para todo el mundo. Recordamos. Muy importante. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.